Señoras y señores, en noviembre 12, estamos en qué mes estamos, en marzo, ¿verdad? Estamos en marzo, marzo 16. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Señores, cuatro meses atrás, don Antonio Zagaldía lo dijo claramente que no es conveniente que se pongan aquí a estar hablando de Ahmed Dalí. Que mire, están con su papá, que es mejor que estar en un hogar sustituto. Pero ahora, señoras y señores, lo que me he enterado es que viene esta señora. Está haciendo todo lo indecible. Miren, las palabras de ella, el 11 de marzo, los otros días, son las mismas de Sharon González. Miren, el Departamento de la Familia, el Estado, justicia, están perjudicando a las niñas, esto y lo otro. Que hay que buscarle unos profesionales. Miren, las niñas están siendo atendidas por los mejores profesionales en Puerto Rico. Lo que pasa es que ustedes quieren que se vayan con profesionales, entre comillas, que ustedes sean los que designen. Señoras y señores, y en este momento yo les voy a hablar al Departamento de la Familia y al Departamento de Justicia. A Doña Yanicia y a Obdulio, a Somoza, a Wanda Casillas, a todos, a todos, a todos. Miren, no se dejen intimidar, no se dejen intimidar por esta gente. Ellos están buscando de cuanta cosa hay, están buscando de cuanta cosa hay para coger y tratar de desenfocarlos a ustedes. Ellos están tratando de desenfocar. Estoy hablando de Ivette, de las dos abogadas y de la misma Ana Cacho. Esto no se puede permitir. Aquí lo que están buscando, por lo que sucedió hoy, es que primeramente, que estas mujercitas están tratando de decirle en un momento dado, ah, la seguridad de Ana está en peligro, esto y lo otro, hay que sacarla de Puerto Rico, hay que llevarla para Estados Unidos. Y señores, Estados Unidos es un brinquito a cualquier país de esos, que ella enganche Italia, lo que sea, y después no se le ve nada ni el pelo. Y yo no quiero ni pensar que están tratando de que las niñas se vayan para algún otro sitio, para entonces tratar de secuestrar a las niñas y se las lleva. Cosa que veo difícil, porque a las niñas no las conoce nadie, porque nadie ha visto sus caritas. Pero Ana va a tener que ir disfrazada y la van a ver, aunque vaya disfrazada, tiene que presentarle las de estos en aduana, ¿cómo se llama esto? Pasaporte, credencial. Pasaporte, lo que fuere. Así que, señoras y señores, yo les voy a pedir de favor, a Sharon González y a la señora, a la licenciada Brenda Berrio, mire, están quedando, ustedes son las que están quedando en ridículo. Ustedes están quedando mal. Y ve, González, usted está quedando también bien mal. Porque usted sabe, usted sabe que en un momento dado las niñas van a hablar, las niñas van a hablar, y ese es el temor de ustedes. Si ustedes no tienen temor de nada, pues que las niñas hablen, pero tienen temor porque saben que las niñas van a hablar cuando hablen, si es que no han hablado ya. Mire, van a hablar y cómo. Y vuelvo y repito, la guagua se va a llenar. Vamos a tener que buscar una guagua de la Greyhound. ¿Una flota? Una flota, una flota. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, hay otra cosa esto, que quería, se me olvidó decir esto. Señores, mire, al tráfala, porque es un tráfala, y yo quiero en este momento dirigirme a una persona que no voy a mencionar el nombre, pero que yo la quiero mucho, es una conocida productora, y ella está haciendo lo indecible por mantener un taller de trabajo. Pero, amiguita, te hablo con el corazón en la mano, tienes un tráfala ahí, que el viernes se puso a enseñar una foto de Ahmed Ali en calzoncillo, sentado como en un inodoro. Esto, pregunto yo, ¿tiene algo que ver esto para resolver el asesinato? Pero, por supuesto que no, pero ¿qué es eso? Amiguita, te van a demandar a ti, vas a seguir gastando dinero, van a demandar a tu programa, van a demandar a tu emisora, vas a salir mal. Tienes ahí una hiena, tienes una hiena ahí. Así que, ponle coto a eso, y yo creo que deben pedirle disculpas a Ahmed Ali, porque él no se merece en lo absoluto nada de esto. Y este hombre ha recibido, señores, insultos, y se ha mantenido callado, se ha mantenido en silencio, ha aguantado como un buen macho, y él fácilmente pudiera ir a cualquier medio, pero no ha ido a ningún medio a hablar su verdad. Lo único que él le ha dicho a los medios es que pronto, espera que pronto se esclarezca el asesinato de su hijo Lorenzo. Pero entonces lo están masacrando, y entonces ponen una foto, que yo me imagino que fue la Ana Cacho que le dio esa foto. Y eso no se hace, señoras y señores. Eso no se hace. Así que a mi amiguita querida, sabe de qué hablo, sabe de qué hablo de ti, ponle coto a la situación. Porque te está haciendo más mal que bien tener a esa llagareta de mangle, que ninguno de ustedes lo quiere. Ninguno de ustedes lo quiere. ¿Ok? Ok. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Señoras y señores, y a Lorencito prontito, prontito van a llegar, las cosas van a llegar, Lorencito. Sí, sí, sí. Prontito, tú no te preocupes que ya mismito viene la cosa. La justicia tarda, pero llega. Eso es así, Héctor. Y súper exclusivo, sigue con la Comay. Eso es así. Señoras y señores, hay un dato que se me olvidó del niño Lorenzo. Fíjense bien, los otros días, el 8 de marzo, Anacacho preparó una misa bien secreta, con muchos cuatres, etcétera, etcétera. Déjame ver los videos ahí para pintar, para que vean. Vamos a ver lo de la misa. Miren, ahí está, eso fue, se dejaron la iglesia, se dejaron la iglesia. Pero, Héctor, allí fueron unas cuantas personas del grupo de Ana. Miren, mucha seguridad y la gente con binoculares, etcétera, etcétera. Señoras y señores, una de las personas que estuvo allí me dio esta foto, que se la voy a dar aquí ahora a Héctor. Héctor, cógela, cógela, cógela aquí, ¿ok? Enséñasela al público esa foto. Mírenla, mírenla ahí, señoras y señores. Esa es la foto que repartieron allí. Miren, ahí está el niño Lorenzo. Eso lo mandó a hacer Yvette. Y ella por detrás, ¿ok? Cámbiala ahí mismo, Héctor. Cámbiala por detrás, señores, para que ustedes vean una cosa. Vamos a leer esto ahí. Léete, ¿qué dice ahí? Lorenzo González Cacho, 29 de noviembre, digo de marzo, del 2002, marzo 9, 2010. No, no, 29 de noviembre. De noviembre, sí, lo dije al principio bien. 29 de noviembre. 29 de noviembre del 2002, marzo 9, 2010. Exactamente, miren ahí, ahí lo que dice que Lorenzo González Cacho nació el 29, creo que yo que dice ahí, o 28. 29 de noviembre. 29 de noviembre del 2002 y falleció marzo 9 del 2010. Señoras y señores, esa letra es de Yvette González, aparente y alejadamente. Y la misma abuela, la misma abuela, señores, no se da cuenta de que cometió un error, que el niño Lorenzo no nació el 29 de noviembre del 2002. El niño Lorenzo nació el 29 de noviembre del 2001. ¿Ok? Del 2001, señores. ¡Wow! O sea, yo, yo, mírenlo ahí, 29 de noviembre del 2001 y falleció el 9 de marzo del 2010. Señores, miren, ni en eso. O sea, que ella pone en la misma, con su misma letra. Con su misma letra. De su propio, ni esa que no descansen. Mirá, mirá, mirá la fecha. Exactamente. ¡Qué horror! Míralo, míralo ahí, señores. O sea, ¿qué es eso? Miren, y ve de este, y a la cacho, las dos. Tienen que estar conscientes de eso, ¿ok? Bueno, vengo rápido, no se vaya nadie, señores. Vengo rápido. Regresamos. Gracias a los asistentes de allí, que hay algunos asistentes.